Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el noveno y penúltimo capítulo de la segunda temporada de Bajo Sospecha pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis del penúltimo capítulo de la segunda temporada de Bajo Sospecha y número 9, un capítulo muy intenso en el que han salido culpables a cada momento del capítulo pero por fin hemos podido descubrir ya muchas respuestas. Hemos podido por fin descubrir que lo que tramaba en realidad Adela era una especie de dinero negro que conseguía conseguir de las familias a las que se les moría algunos pacientes para así quedarse con el dinero, para él y para los dos enfermeros, para Ginés Castillo y para el otro enfermero. Finalmente, creo que dijimos algo al principio en los análisis en Play Game, de que era algo de dinero algo de que se acaba el dinero, pero bueno, al menos hemos acertado en alguna de las partes. Finalmente, después de que todos estuviésemos durante todo el capítulo sospechando de que finalmente el doctor Legarra sí que tenía algo que ver con la muerte de Belén Yahweh y que era la persona que verdaderamente ha secuestrado a Catherine Lemonyé finalmente hemos descubierto que es Gorka, el marido de la psiquiatra Sara Guzmán que también en algún análisis de Play Game le pusimos como sospechoso pero finalmente cuando le detienen y va a contarlo todo supuestamente, va a los interrogatorios Lydia decide tomarse la justicia por su mano y decide asesinarle delante de todo el mundo para vengar la muerte de su hijo. Nadie del hospital sabe que verdaderamente en el próximo capítulo Gorka está muerto y lo utilizarán para que poco a poco los verdaderos culpables vayan confesándolo todo y salga a la verdad todo y por fin puedan rescatar a Catherine Lemonyé y todo quede completamente cerrado. Hemos visto como de los 35 cadáveres que han encontrado, en realidad 34 eran los que Adela junto con los otros enfermeros habían enterrado por parte del hospital descubren al final del capítulo que el número 35 es alguien relacionado con Catherine Lemonyé que tiene ficha policial, algo que descubriremos en el próximo capítulo y que verdaderamente tiene algo que ver, muy importante, con la desaparición de Catherine Lemonyé. Finalmente hemos visto al final del capítulo como el comisario Casas despierta por fin y parece que en el próximo capítulo vemos que está perfectamente y que pasarán demasiadas cosas que harán que por fin descubramos la verdad. El próximo jueves a las 10 y media, el próximo jueves es día 17 de marzo descubriremos toda la verdad sobre la segunda temporada de Bajo Suspecha. Por supuesto una vez que termine el capítulo, como es de costumbre en las últimas semanas subiremos el análisis para comentar qué nos ha parecido el último capítulo de la segunda temporada de Bajo Suspecha y no os preocupéis porque próximamente en Play Again haremos un análisis de resumen de toda la temporada para comentaros un poco qué ha ocurrido. De momento son nueve capítulos, ya se han resuelto muchísimas cosas pero nos queda por saber la mayoría de la verdad. Así que, como no, espero que sigáis aquí descubriéndola en Play Again. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.